esto es lo que vamos a grabar, es una quemazón si se va a encender todo y puede wey, chingón te digo espera, 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 espérate wey lo que hace es la prisa ahora si ya vale wey hombre wey, se la agarra chingón y víctor pero lánzalo para arriba wey, que no vaya a dar el cabello mira wey, que clase de cerillos son estos? que porquería de cerillos que lo dijiste en los labranitos ¿como? eeeeh eeeeh a 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 cerca ya le agarraste la oposición wey no mas no wey no mas no no sabes grabar wey a 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